Así reaccionó el mundo de la política ante la decisión del CNE de investigar al presidente Gustavo Petro. En la red social X sectores políticos y sociales se pronunciaron sobre el hecho. Luego de conocerse la decisión que tomó la sala plena del Consejo Nacional Electoral que formuló cargos corta el presidente Gustavo Petro y su campaña por la presunta violación de topes electorales, algunos sectores políticos dejaron conocer su postura en la red social X. Uno de ellos es el que representa a la senadora María Fernanda Cabal, quien publicó, no hay golpes de Estado, esto se llama Estado de Derecho, donde las instituciones se respetan, no estamos en dictadura. Por su parte el senador Humberto en la calle se repirió a favor del mandatario de los colombianos. Señalar que el Consejo Nacional Electoral no es independiente no por las personas sino por la estructura legalmente porque es absolutamente insoluto en Latinoamérica. Entretanto el presidente en esa misma red social publicó un mensaje con una pequeña frase, ha comenzado el golpe de Estado. Sobre el trino del mandatario de los colombianos, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, quien se ha caracterizado por cuestionar al presidente, le respondió el mensaje que publicó el líder nacional a la decisión. No hay ningún golpe, su campaña habría incumplido la ley, violó los topes y se volvió el país. No el CNE no lo saca usted del cargo, solo le revela la verdad a Colombia. Otro de los políticos que se pronunció en esa misma red social es el director del Departamento de Prosperidad Social de PSG, Gustavo Bolívar, quien mostró su desacuerdo por la decisión que tomó el CNE y recordó algunos casos que no investigó esa entidad. CNE no investigó a Duque por la niñe política, no investigó a Santos por Odebrecht, investigar a Petro sin tener las facultades, eso se llama golpe de Estado, no dejaremos que se roben en los escritorios lo que perdieron en los territorios y a las urnas. Y en otro mensaje Bolívar le escribió unas palabras a Petro, firmes a depender la Constitución, presidente. A su vez, el representante de la Cámara por Antioquia, Juan Espinal, dejó claro que estará muy atento a la renuncia del presidente de Ecopetrol, quien manifestó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes que renunciaría si por alguna investigación en su contra pusiera en riesgo la estabilidad de la institución. Cabe recordar que el mando de la compañía petrolera, Ricardo Roa Baragán, fue el jefe de campaña de Petro y también es uno de los investigados por el CNE. De igual manera, el abogado Iván Cancino mostró su desacuerdo por la determinación que tomó la Comisión Nacional Electoral, al decir que esa entidad no lo puede investigar. Con inmenso respeto, pero con estupor veo cómo se viola la Constitución. El CNE no puede investigar o formular pliego de cargos contra Gustavo Petrum mientras sea presidente. La única autoridad que puede investigar al presidente el ejercicio es la Comisión de Acusaciones, dijo. Tampoco se quedó atrás la senadora y ex-candidata presidencial Ingrid Betancourt, quien rápidamente se refirió al tema. Aquí empieza el verdadero cambio. No porque el CNE pueda sacar del cargo a Gustavo Petro por fraude, sino porque rinde el material probatorio necesario para la aplicación del artículo 109 de la Constitución que lleva a su destitución por el Congreso. Ni un pacto propuesto por Cristo puede opacar las evidencias. Otra de las políticas que salió a depender a Petro en la red social X es la senadora del Pacto Histórico, Marta Peralta E.P.U., quien mostró su desacuerdo por la formulación de cargos contra el presidente Gustavo Petro. Ha comenzado el golpe. La única autoridad competente para investigar y juzgar a cualquier presidente de la República en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Senado después. Se viola el derecho del presidente arroba Petro Gustavo. Se viola el derecho del pueblo colombiano que lo eligió. Y al finalizar el trino, la senadora dijo claro que se rompe la democracia. Esto no tiene antecedentes en la historia de Colombia. Las calles no se esperan. No obstante, representante a la Cámara por el Valle, Cristian Garcés aseguró que respalda la decisión que tomó el CNE. La institucionalidad nos va dando la razón en que arroba Petro Gustavo es un presidente legítimo que violó los topes de campaña para llegar al poder. Respaldamos la decisión del CNE y seguiremos exigiendo desde la Cámara la aplicación del artículo 109 de la Constitución.